La época aquella, bueno, aquella era aquella época en Cuba estábamos, y sí, todavía no se vea. Hola, buenos días. Tiene pinta, es decir, por su... Hola, papá. Por su humedad, está un poco posible. Es que yo se lo conozco a la vida de toda la vida, y a las chicas, y a él lo conozco desde ahí. Sí, yo ahora me voy a empaquear. Muy bien. ¿No lo vas a llevar a caminar? Vamos a caminar un poquito, hace mucho calor. Pero bueno, sí que pega, ¿eh? Mucho de sol, y el aire frío. No, para arriba es de frío, venga, los blancos es de frío. La laguna, aquí se nota, ¿eh? Llovía. Llovía, es que la laguna es otra historia. La laguna es otra historia. Hasta luego. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!